Aquí y ahora Vivo este momento Como el tesoro más grande que tengo Me guardaré por siempre Este día Cada gesto, cada abrazo Tu compañía La felicidad brilla en mis ojos Y me mira A decir verdad contigo Hasta valoro la rutina Eres esa paz Que me fascina Si voy de tu mano Me siento tranquila No me falta nada Si estás aquí Lo más importante Ya vive en mí No me falta nada Nada, nada, nada Si aquí estás tú Y cada día que pasa Vuelvo a agradecer Por ese rayito de sol Que me calienta la piel Que me calienta la piel Mil batallas ya he vencido Ya gané por estar contigo Puede faltar Puede faltarme todo Lo que necesito Lo que necesito Ayer es todo Lo que quiero Para ser feliz No me falta No me falta nada No me falta nada No me falta nada No me falta nada Si aquí estás tú La felicidad La felicidad brilla en mi corazón Tú me desállamos Tú me desállamos Y me falta más Tú me desállamos Tú me desállamos Tú me desállamos